Se ven acá abajo Bueno, a ver qué meterse Está cruel, pero... Va de una, ¿no? Va a fumar pato Creo que esté bien cerrada la tapa porque si no lo he hecho Está mal ¿Nunca viste abajo del agua? ¿Nunca viste abajo del agua? Se ve allá La tarapola está allá